Nos estamos dirigiendo al paraje La Costa, que depende también de Montevera, así como depende de kilómetro 18, Ángel Gallardo, Estacionas Cochinga, bueno también estamos en el Chaquito, Chaco Chico, digamos sería el paraje del Chaquito, también depende de esto el paraje La Costa, es un paraje donde uno puede ir a pescar, acá la gente viene precisamente a pescar o andar en kayak, no se puede bañar porque es peligroso en la parte de este río que alimenta a la Laguna Setúbal, porque podemos decir que acá arranca la Laguna Setúbal más o menos por esta altitud, por esta área, esto viene bajando el Arroyo Leyes, que es uno de los principales afluentes de la Laguna Setúbal, también la Laguna San Pedro comunica con la Laguna Setúbal, y bueno, nosotros nos encontramos acá dirigiéndonos al paraje La Costa, es un paraje que se puede comer asado, tiene un pequeño, tiene unos churrasqueras o parrilleras, parrillas, digamos, hay que llamarse la parrilla portátil, porque no tienen la parrilla en sí, pero tienen lugares para hacer asado, para hacer un día, un día ameno, un día distinto, la verdad está muy bonito el lugar, vale la pena, vienen mucha gente de Santa Fe, también gente del mismo Montevera que conocen, mucha gente para ir desconocen estos lugares, porque tienen un tramo largo de acá de Ripio, desde acá vos te podés comunicar, y creo que llegas también a lo que es, donde estuvimos nosotros en el paraje El Chacuito, digamos, yendo por la costa. Pero bueno, nos estamos dirigiendo por acá, la verdad vale la pena conocer y visitar, persona bien relacionada con el campo, no hay casi cría de ganado, sino es horticultura y está vinculada a la parte agropecuaria, digamos, zona de Quintas, podemos decir, que predominan acá. Se nota una gran presencia de fuertes procesos migratorios de italianos, alemanes, españoles, que han llegado a trabajar en esta tierra. Después llegaron en alguna época trabajadores de Bolivia, que se han asentado en toda esta zona, los hermanos bolivianos llegaron acá a trabajar, primero como medieros, y después algunos se fueron comprando a los antiguos propietarios y se quedaron ya y se asentaron acá, que se integraron en las comunidades locales y hoy podemos decir que son parte de las comunidades de Montebello, por eso es que acá hay una mezcla de gente que está con ganas de trabajar. Podemos encontrar todo el proceso migratorio de los inmigrantes europeos, más los inmigrantes o inmigrantes que han llegado desde la vecina Bolivia, que se han venido acá a trabajar y le han ido muy bien, y la verdad están bastante integrados en esta nueva sociedad que fueron conformando en lo que es la localidad de Montebello. Gente muy piola, muy tranqui, y la verdad muy bonito para venir a vivir en esta que está pegado a la ciudad de Santa Fe. Acá hay un destacamento policial, bueno, hay guarderías de lancha porque, bueno, está muy vinculado a la pesca, venta de carnadas, lombrices, etcétera. Y este paraje es un paraje que, bueno, depende de la comunidad de Montebello. Hay un destacamento policial que también la gente ha venido mucho también para esta zona en época de pandemia. Entonces corrían, pero bueno, uno no dejaba de venir a este lugar. Acá hay mucho, se caracteriza por el tomate, estamos mirando ahí con respecto el escudo de Montevera. Hay un tomate que es la vinculación que es la fruta más importante y significativa. También había un arado y una flecha, ¿puede ser? Un ril, 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 me estaba olvidando, era el ril de la pesca, no una flecha, disculpen, la flecha la llevo yo. No, un ril de pesca, porque está vinculada a la pesca, el arado, porque vinculada a la tierra, al trabajo de la tierra, y el tomate, digamos, que es lo que hay zapallito y demás, hortalizas, pero bueno, el tomate es lo que se especializa acá en esta zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!